No, los materiales del PREU fueron lo mejor para poder lograr mis metas. Y los profes en especial son muy apañadores. La orientación me ayudó demasiado para saber qué carrera elegir. Me ayudó hoy a ser un máximo nacional. No esperes más. Matrículate ahora y obtén estos beneficios. Beca de hasta un 40% de descuento y matrícula gratis. Preuniversitario Pedro de Valdivia. Tu libertad de elegir. Apúrate. Es solo hasta el 18 de marzo.